¡Noc, noc, noc! ¡耶! ¡Noc, noc, noc! ¡Eh! 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 ¡Noc, noc, Nína! ¡Sí, se ve bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, ni grokers! No esperaba veros por aquí hoy. Yo... Pues yo... Yo estaba... Eh... Yo estaba... Aquí... ¡Oh, que, que me habéis pillado! Que me he colado en el mundo de Nina Porque es que no aguanto más No aguanto más de la ilusión por ver la casa de los Bellys La nueva casa de los Bellys Pero no podéis contárselo a Nina Hacemos la promesa de corazón Vale, el promeso, así ¿Sí? Perfecto, pues vamos a ver porque tiene que estar por aquí Bueno, a ver, os cuento Es que hace unas semanas Nina nos prometió que nos iba a hacer Una super casa para los Bellys Y bueno, ya sabéis que los Bellys Pues cada vez están más traviesos Y no paran de liarla en Bellyville Pues sí que se lo tiene bien montado Nina aquí Creo que mejor vamos a seguir buscando A ver Creo que puede estar aquí Vamos a ver, abrimos ¡Hala! No, no, no Creo que esto no es la casa de los Bellys ¡Wow! ¡Si está en un movidón! A ver, mejor lo guardamos aquí A dormir A ver ¡Hala! ¿Veis? Os lo dije Sabía que tenía que estar aquí Y tiene que ser esto Vamos a ver No, 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 no No, no, no Pero Nonino Ven para acá Que si nos pilla Nina Se va a armar ¡Venga, venga! No, no Si es que me he dejado la puerta de los Bellys Así Perfecto Vamos Nonino Vamos a ver la casa de los Bellys Ven conmigo Vamos a ver A la de una A la de dos Y ¡Hala! ¡Qué chula! ¿Has visto Nonino? ¡La casa de los Bellys! ¡Qué guapa! Pero no puedes decir nada, ¿eh? Es nuestro secreto Que Nina no sabe que estamos aquí ¡No, no, no, no! ¡Joder! Se ha superado esta vez ¡Guau! Está chulísima Tiene tres pisos ¡Tres pisos! Es que es una pasada Venga Nonino Vamos a ver la casa de los Bellys Ponemos por aquí Y es que está chulísima en el piso Está el baño con algodoncitos Porque recordad Los Bellys son alérgicos al agua No se pueden bañar con agua Así que tenemos esto Y mirad Tiene un botón Y mirad lo que hace ¡Ja! Es una cinta transportadora Para que los Bellys pasen por la máquina de lavado Y queden super limpitos ¿A qué es guay? Y desde aquí va el tobogán desecado Y acaba en una piscina de bolas Con un montón de colores ¡Súper guay! Tenemos aquí el slime Y... ¡Uy! ¡Anda, Yami Yami! Con una mesita y todo Sí, claro Esta es la habitación Donde van a merendar La de atracones Que os vais a pegar, ¿eh? ¿Y aquí qué es esto? ¡Si es purpurina! No, ahora no, Yami Yami Ahora no te lo puedes comer todo Porque lo vas a poner todo perdido Y estamos en el canal de Nina Y Nina no sabe que estamos aquí Y nos la vamos a cargar Así que no ¡Yami Yami! Si es que no tienes remedio, de verdad Seguimos con el tour por la Belly Casa A ver, por aquí Bajamos las escaleras Y en el primer piso Tenemos una despensa ¡Súper chula! Para guardar pues cualquier cosa Los vives El slime El belly kit de emergencias Es muy importante Hay que guardarlo aquí Y si seguimos Tenemos la habitación Donde pueden dormir los Bellys Y mirad, tenemos unas literas que son súper cookies, me encantan. Venid para acá, vamos a jugar en las literas. ¡Oye, oye, 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 les encanta! Si es que las literas son a prueba de Belis. ¿Verdad que sí? A ver, pequeñines, que sigo con la muestra de la casa. Y a ver qué tenemos aquí. ¡Anda! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh, ves que Nina me deja nonadada con sus inventos! Es un maraje para el poticat. Y poticat, así, le damos marcha atrás, pip, 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 reculamos bien, lo aparcamos, y si llueve, no se moja. ¡Oh, ve! Si es una idea guapísima, me encanta. ¡Uy! ¿Dónde están los Belis? ¡Uy, por favor, por favor! Si los veis, ponedlo en los comentarios, ¿vale? Genial, es que son tan traviesos que a veces necesito vuestra ayuda. Vamos a ver dónde se pueden haber ido. ¿Qué es esto? No me lo puedo creer. Esto es una casa para los Belis. Seguro es que Nina lo ha diseñado para vosotros. ¡Mirad! ¡Tarán! Es una trampilla para que cuando hagan travesuras se escapen por ahí. Si es que Nina ha pensado en vosotros para todo. En la que no ha pensado es en mí. No es bastante difícil cuidar a los Belis que encima me pone una trampilla para que se me escapen. De verdad, Nina. ¡Uy, qué cute! Y... Es limpio guos y... ¡Madre mía! Creo que ya hay más Belis fuera de Bellyville que dentro. Mejor me voy ya para Bellyville que estos me van a armar una en el canal de Nina y nos la vamos a cargar como he dicho antes. Así que vamos a dejar la fiesta en paz. Vamos allá. Y vosotros, decidnos qué habitación os ha gustado más. Ponedlo en los comentarios. No, técnicamente no la estoy robando porque Nina la ha hecho para los Belis. ¿Y qué más da que me la lleve ahora que luego? Es verdad, tenéis razón. Al final me siento mal. Mejor se la dejo aquí y que me la envíe. Vosotros, de paso, suscribíos, dadle a la campanita y decidle a Nina que... Que ha sido buena y no me la he llevado, ¿vale? Y si queréis ver más cosas de la casa de los Belis, venid conmigo a mi canal y allí lo veréis todo. Nos vemos ahora, chicos. ¡Noc, no, Nina! ¡Noc, no, 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 no!